La tarea de edificación mutua en la Santísima Fe es una obra bendita, pero la tarea de derribar es una obra llena de amargura y dolor. Cristo se identifica a sí mismo con sus hijos dolientes, pues dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, Mateo 25.40. Cada corazón tiene sus propios dolores y desengaños, y debemos procurar aliviarnos mutuamente las cargas manifestando el amor de Jesús a los que nos rodean. Si nuestra conversación fuera sobre el cielo y las cosas celestiales, pronto las malas conversaciones dejarían de atraernos. En vez de encontrar falta en otros, examinémonos a nosotros mismos. La pregunta de cada uno de nosotros debería ser, ¿es recto mi corazón delante de Dios? ¿Glorificará a mi Padre Celestial este proceder? Si habéis fomentado un mal espíritu, desterradlo del alma. Vuestro deber es desarrangar del corazón todo lo que contamine. Debería arrancarse cada raíz de amargura, para que otros no se contaminen con su perniciosa influencia. No permitáis que quede en el terreno del corazón ninguna planta venenosa. Arrancadla esta misma hora y plantad en su lugar la planta del amor. Entronícese a Jesús en el alma.